Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a TAF o 3 al Frente, como nos quieran llamar. Tenemos un programa recargado. Bienvenido, Damián, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien. Bienvenido. Bueno, también los saludo a Carra, que lo tenemos desde Rosario. ¿Cómo andás, amigo? Hola, Musu. Abrazo grande a Damián también. ¿Cómo andan? Hola, Carra. Vos sos hincho independiente y, a ver, yo lo conozco a Lucra de cuando era un pibe de la tribuna, de cuando salimos de la tribuna. ¿Por qué le decís Lucra? Andrés Lucra Tenseiler. Pero son 6 y 18, Dami, recién arrancamos. Bueno, tengo para contar, a ver, 30 años de historia con Lucra en la tribuna independiente y después sufriéndolo como dirigente. Una sola y después volvemos. ¿Puede ir a la cancha independiente tranquilo? Un día que no hay fútbol y que esté cerrada, capaz que pueda pasar cerca. No, para, a ver un partido, ¿no puede ir a la tribuna? No, no puede pisar a Avellaneda, Lucra. A ver, debe ser un pobre infeliz con eso, de verdad. Pero es durísimo. Porque yo sé lo que vivió, y esto lo digo en serio, con Andrés y con la banda de los Narigones, nosotros estuvimos más de 20 años yendo a todos lados. Andrés no, Andrés iba de local y de visitante a los partidos cerca en Capital, creo que hasta La Plata fue lo máximo que llegó. No sé si Rosario alguna vez. Y sé lo que sentía por aquí. No viajaba, para, el disco viajaba por todo el país. Yo le creo eso. No le creas, porque, a ver, ¿sabés lo que tiene? Es un gran novelista, un gran novelero. De hecho, laburaban como gerente en Librería Santa Fe, antes de entrar al club. Y le encantan las historias, y es un gran novelero. Te lo digo porque le conozco un montón de historias que inventa, o historias que roba. ¿Qué quiero decir que roba? Viajes que nosotros hacíamos, que le contábamos cómo nos había ido. Y las historias de esos viajes, después se las apropiaba, las contaba como propias, y le sumaba siempre un plus. Que era muy divertido, ¿eh? Vos escuchabas la misma historia con el correr de los años, y cada vez que la contaba tenía un plus nuevo en donde él era protagonista. Ah, pero es un montón de lo que me está diciendo. No nos van a casar a dos horas. Yo sigo yendo a la cancha, tengo los amigos de toda la vida, hago lo que quiero en Independiente, nunca fui dirigente, nunca fui comisión directiva. Nunca me quedé con una moneda, yo no sé si él puede decir lo mismo. Entonces digo, ¿por qué no contestarle? Y la verdad que la gente quiere barro, porque era lo que me pedían, ¿eh? Y empecé a hacer videos de otra cosa y me decían, no, matalo a Lucra, matalo a Lucra. Así que bueno. No, es que el público, porque por ejemplo acá hay gente que dice, no, vivís de azar y de duca. El público, que yo lo valoro, yo nunca le voy a decir a la gente lo que tiene que pensar, lo que tiene que opinar, para eso ya están los otros. Pero son como que piden esto, sangre, sangre, responde, responde, después, ay loco, que se la pasen respondiendo. O sea, es difícil, obviamente no vamos a contentar a todos, por eso empezamos el programa con, che, esto está mal, no puede jugarse el fútbol un lunes y un martes. Che, pasa esto con barracas, está muy mal. Les pregunto en el chat, ¿cuánta gente habla de barracas? ¿Cuánta gente habla de Chiquitapia? Porque hay algunos que decidieron no hablar, que son antisistema, hasta Tapia, ahí no, ahí se terminó el antisistema. Es más, vos antes me preguntabas si él podría volver a la cancha independiente y yo te dije que no. Y ahora me voy a contradecir, ¿sabés cómo podría volver a la cancha independiente? Si vuelve el público visitante con la hinchada de boca. Ahí sí puede venir a la cancha independiente, venir con la camiseta de boca y con la doce caminando, porque íbamos caminando, él ha venido con nosotros, y esto sí es verdad, las veces que fuimos caminando a la boca, antes cuando iba el público visitante, independiente salía caminando como muchas barras cuando te quedaba más o menos cerca, era hermoso salir de Avellaneda y cruzar el puente caminando y llegar a la boca caminando. De hecho hemos ido juntos, tenemos aquella famosa historia de cuando nos recibieron a los tiros y salió la canción de pusimos el pecho a las balas y entramos igual, Andrés estaba ahí, en esa sí te doy la derecha. Ahora, de la única manera que podría volver a la cancha independiente en un partido oficial, es con la doce caminando al revés, él antes iba de Avellaneda a la boca, ahora vendría de la boca a Avellaneda. ¿Con ustedes cómo era siendo presidente? ¿Se acordaba de los antecedentes de haber sido la banda de los narigones, de viajar o de ir juntos a la cancha o les marcó la distancia? No, a ver, no le hubiésemos permitido que no se acordara, nosotros entrábamos a presidencia sin golpear la puerta del club, o sea, era uno más, hasta que empezó a ser cagadas, hasta que empezó a ser todo al revés. A ver, por ejemplo, nosotros decíamos basta de representantes en el club, a los jugadores, independiente que quiera un jugador, lo tiene que ir a buscar el club, porque el representante muerde. Bueno, preguntame qué hizo Andrés con los representantes, se pegó a un representante, a uno solo, que me acuerdo se ponía cadenitas como un árbol de Navidad, le colgaban las cadenitas de oro y todo al representante, todos los jugadores pasaban por él, trajeron desastres, porque no fue muy mal, digo, él se vanagloria de su época de presidente, pero futbolísticamente no fue muy mal, haciendo todo mal. No hay peor archivo que el que él mismo hizo, porque en algún momento alguien le dice, bueno, ¿y quién pagó todo eso? Porque él lo cuenta cagándose de risa, le di cheque voladores a todos, porque aparte eran todos boludos, él cuenta que Ruggeri como técnico, es una gran nota Ruggeri para que hable de esa época, que Ruggeri como técnico y todas primeras figuras que había en el club, él les mentía, les daba autos sin darle los papeles, y que con eso armaba el equipo y peleaba el campeonato. Ahora, alguien le dijo, bueno, pero todo eso se pagó en algún momento, ¿cómo hicieron? Ah, sí, bueno, son deudas que habrá pagado independiente en algún proceso, claro, son todos los juicios que tuvimos después. Digo, eso no es gratis, no fue buena, porque cuando él dice mi gestión fue buena, yo te digo, nos llenó de deudas y de juicios. No digo que empezó con Andrés, pero más o menos, la debacle futbolística y económica de Independiente, más o menos empezó por ahí. Después se fue potenciando con otros, sí es cierto. A algunos les da para una cosa y a otros les da para otra. Sí, yo igual, desde mi óptica, no es que lo critique, solamente estoy diciendo que es más cool por cómo está hoy armado el canal. Jero, no es fácil conducir, y vos conducís, Jero. No es fácil conducir, y vos conducís, vos tenés carisma, vos tenés eléctrica. Hay que ser muy cobarde para meter a otro forzadamente una pelea. Porque esto de elogiar a Jero para criticarme a mí, es muy de cobarde. Jero es crack, de hecho mil veces más que vos, Osaro, pero mil veces más que vos. Aparte porque estudió. Pero eso de meterlo para pegarme a mí, ¡pégame vos! ¿Qué tenés que usar a Jero? La verdad que se portó como un señor, se contuvo, tragó saliva y siguió. Terminemos de ver esto, por favor. No es lo mismo que uno que arrancó hace cinco minutos. Quedate tranquilo que la gente lo ve eso. O sea, la gente ve cuando hay alguien que tiene ganas de colgarse de las tetas de otro. Quedate tranquilo que eso se ve. Causa curiosidad que a Saro hable de capacidad. ¿Qué sé yo? Puedo ser mal periodista, puedo ser mal... Por lo menos me preparé. Estudié la carrera, estudié Derecho, para formarme más. Tengo una carrera de grado. Osasaro, el último libro que leíste fue El Principito. No lo pudiste terminar y no lo entendiste. ¿Crees que la alegoría de la amistad con el zorro es otra cosa? Capaz que la relacionás con vos y Riquelme. Pero la realidad es que me vengas a la de capacidad, de preparación, un tipo que en su vida agarró un libro. Me parece extraño. Porque de última que me lo diga Duca, que por lo menos es un tipo leído y claramente leído, bueno, está bien. Es una persona que se nota que le dio un tiempo al ejercicio de su cerebro. Pero bueno, extraño. Gero es un número uno. Lo he dicho siempre. No me voy a meter con mis ex compañeros de CEF y no les voy a tirar. Que seas tan cobarde de querer usarlos a ellos para pegarme a mí y que no me entere que estás pidiéndole a alguien que me pegue. ¿Me querés pegar? No mandés ni al 2, ni al 3, ni a nadie. Pegame vos. Y si no, no me menciones más. Para mí termina acá esto. No me menciones más, que no me menciones más Duca. No quiero que hagamos la televisión berreta de la cual venís vos. Porque traes todos los vicios de la tele y están todas las peleas. Son tuyas. No, vos decís que usamos tu nombre y nos colgamos de vos. Pero no te llama la atención de que todas las peleas tienen a Saru versus a Saru versus Coscu. A Saru versus Rebord. A Saru versus Ruggeri. Versus Musu. Versus Zárate. Versus la mujer de Zárate. Versus Pamela David. Versus todo. Con todo el mundo te peleaste. Algo de... Versus Carrosa. O sea, te peleaste hasta con tu propio compañero y el otro día le tiraste hasta Toscano. O sea, parar, hermano. Si te estás peleando con todo el mundo. Yo tengo a lo mejor con todos salvo ustedes que me están tirando. Que me están tirando desde que empecé. O sea, tanta gana. ¿Qué te cambia si me va bien o me va mal? Si sos el lulo, estás tan tranquilo, qué sé yo. Por lo menos... Sí. Qué sé yo. Aparte, igual a Hernández Fútbol y Menudencia le hiciste lo mismo. Lo elogiaste y después le empezaste a tirar mierda. Para mí también me decías otras cosas. Pero bueno, no importa. Me comparaba, me decía vos sos mejor que este. Pero bueno, yo lo privado lo voy a dejar en privado. Ahora, no tiene más mierda. Y de última, nombrame. Porque es lo que le pediste. ¿Qué le pediste a Gustavo López? Que te nombre. Y ahora vos me tirás mierda a mí por tercera vez sin nombrarme. Entonces, los huevitos arriba de la mesa estoy hablando de tal. Y si no, no me nombres más. No te metas más conmigo y yo no hablo más de vos. Y a los compañeros trataros bien. A tus empleados trataros bien, garpales. La cosa normal. Porque te hiciste conocido puteando a ESPN, puteando a TIC, diciéndole que eran negreros, monotributistas, que no pagaban, que pagaban dos mangos. Bueno, te transformaste en lo que juraste destruir. En un nuevo sistema que defiende a capa y espada a un par de dirigentes y a un par de grupos de personas que todos saben quiénes son. Y atacás rotundamente a todo lo opuesto. Todo lo que está en contra tuya es culpa de Macri, del jeque árabe, de Gaudio. Porque seguramente... ¿Cuánto falta para que me relacione con Macri y que diga que esto lo banca Macri y que a mí Macri me está mandando a criticarlo? Y no me hablé más de capacidad, por favor. Porque la realidad que me lo di a Jero, que es un tipo muy estudiado, me la banca León. La verdad que Jero es un tipo muy leído, muy estudiado, sabe un montón de cosas. Ahora vos, Azarito, que el último libro que leíste que no entendiste. Dejate de joder, pero bueno. Y mirá, lo invito a Lucra a hacer un debate si quiere cara a cara en la alerta roja en la cancha independiente. Si él dice que puede ir a la cancha, vamos a la cancha independiente un día de partido sería mejor y si no es contra Boca para que no venga con la 12, mejor todavía. ¿Irías a lo que recuerdo a disertar? No me van a invitar. No me van a invitar. Yo iría. Yo no tengo nada que esconder con nadie. Con Flavio tengo buena onda. ¿Irías a tener un debate con Duca en cualquier lugar? En cualquier lugar. Si es en la cancha independiente un día de partido, mejor. Gracias, Damián. No, por favor. Y bueno, gente, nos vemos el miércoles a las 10 de la noche. Hasta luego.